En este video vamos a hablar acerca de las acciones del Bank of America. ¿Será buen momento para invertir en uno de los mejores bancos que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Como siempre recordemos que no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Revisaremos inicialmente las razones por las cuales las acciones de uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos han tenido una tremenda corrección, para posteriormente revisar algunos fundamentales y sus ratios más importantes para llegar a algunas conclusiones. No hay que olvidar que a pesar de que para muchos esta compañía y el sector en general puede parecer aburrido y sin mucha expectativa de crecimiento, Bank of America es la segunda posición del gran Warren Buffett y de acuerdo con el último reporte de movimientos, ha aumentado sus posiciones con un precio de compra promedio de 28,6 dólares por acción que no está muy lejano a los precios de las cotizaciones actuales. De igual manera, el reconocido inversionista Lilloo también adicionó de manera importante posiciones en el banco, en un porcentaje del 27%, al mismo tiempo de la compra de Buffett y se constituye en la primera posición de este superinversor. Situación similar ocurre con el portafolio del socio de Buffett, Charlie Munger, quien parece que también comproba estos precios. Bank of America es la primera posición de Munger con más de un 40% de participación. Miremos inicialmente por qué han caído las acciones de Bank of America. Son varias las razones por las cuales ya desde hace más de un año las acciones han tenido un comportamiento a la baja y lateral en los últimos meses. Por un lado, el aumento casi descontrolado de la inflación en los Estados Unidos el año anterior llevaron a que los mercados en general cayeran, debido a la incertidumbre sobre qué tanto podía ser el aumento de precios y la reacción en aumento de tasas por parte de la Fed. Por ahora la inflación ya lleva un buen tiempo corrigiendo y aparentemente la tendencia ya sostenida en un rango hacia el siguiente año por debajo del 3%. Sin embargo, no hay que olvidar que la meta de la Reserva Federal es del 2% y esto implicaría un periodo importante de tiempo aún con tasas altas. De hecho, este ha sido uno de los factores que más ha afectado al sector financiero, pues la expectativa del inicio de reducción de tasas ha venido desplazándose en el tiempo. A principios de ese año se esperaba que para mediados de año comenzara la reducción de tasas, pero ya algunos analistas esperan que solo hasta el primer trimestre del siguiente año comience el cambio en la política monetaria. Esto implica que se podría tener un mayor impacto en el crecimiento económico que conllevaría incluso a una posible recesión y por ende un aumento de la cartera vencida, situación que afectaría de manera negativa al sector financiero y a los bancos en particular. Esta gráfica, por ejemplo, muestra el índice manufacturero reciente, que ya se encuentra en valores donde en años anteriores se ha llegado a periodos de recesión. Adicionalmente, en caso de tenerse una recesión, los beneficios esperados de las empresas caerían de manera importante. Por supuesto que dependiendo de la profundidad de la recesión y de su duración, se tendría un mayor o menor impacto en los mercados y en los resultados de las compañías. Otro elemento que por supuesto ha tenido una incidencia en el sector financiero ha sido el colapso de varios bancos en los Estados Unidos, en donde varios incluso se quebraron, incrementando la incertidumbre de inversionistas y ahorradores. El primer banco en caer fue el Silvergate Bank. También tenemos la caída del Silicon Bank, que ha sido la tercera mayor quiebra bancaria en la historia de los Estados Unidos. Situación similar ocurrió con el First Republic Bank y otros bancos regionales. Esta situación y la probabilidad de una recesión posiblemente a algunos los ha llevado a recordar lo ocurrido en el año 2008, en donde prácticamente se afectó todo el sistema financiero, llevando a la peor crisis financiera de los últimos años. Por ahora, sin embargo, pareciera que la situación no llegará a ese extremo y los grandes bancos, entre los que se encuentran el Bank of America, se muestran sólidos y resistentes a las turbulencias. Otro elemento que ha llevado a que la cotización de las acciones estén castigadas es que al tratarse de un sector un tanto cíclico, la expectativa de recesión permite advertir unos posibles resultados bastante negativos. Pero por otro lado, tenemos los siguientes aspectos a favor para invertir en Bank of America. Antes de revisar los ratios y algunos fundamentales, hay algunos elementos a considerar. Por un lado, y no deja de ser menos importante, hay que tener en cuenta que el banco es la segunda posición de Buffett, quien aumentó posiciones a unos precios cercanos a los actuales. Para el caso de Charlie Munger y Lilou, como vimos, este banco es la primera posición en sus portafolios de inversión. En tamaño, Bank of America es el segundo banco más grande de los Estados Unidos, solo superado por el J.P. Morgan Chase & Company. En periodos de incertidumbre, es posible que los grandes bancos se fortalezcan, debido a que las personas prefieren tener sus depósitos en entidades bastante reconocidas. En el reciente informe de resultados, su director fue bastante claro en mostrar cómo el banco tenía uno de los niveles de liquidez más fuertes del sector. Además de mejorar su capital regulatorio, incrementando el índice CET1, que es una medida de liquidez, un punto por encima de los requisitos actuales. A pesar de los inconvenientes del sector, en el primer trimestre el banco agregó 130.000 cuentas corrientes de nuevos clientes, logrando un crecimiento durante 17 trimestres consecutivos. Además, logró un 9% más en cuentas de inversión, llegando a las 3.6 millones. Por el lado de sus ratios más importantes, el múltiplo PER para este año se encuentra en un muy interesante 8.6 veces, y se espera que para el 2025 con este precio se encuentre por debajo de las 8 veces. El dividendo por este año será del 3.15, y el esperado para el 2024 del 3.4, y para el 2025 del 3.77% anual. El ratio EV-EBITDA se encuentra en alrededor de 2.3 veces. Un ratio a considerar es que la relación precio-valor en libros está por debajo de 1. Para el 2023 será de 0.87 veces, y el esperado para el 2025 será de 0.76 si te mantuvieran los precios actuales. Ratios muy por debajo de sus promedios históricos. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el crecimiento no es muy alto, sí se observa una expectativa en el aumento de las ventas y el EV-EBIT, además de los beneficios. Para el 2023 el EV-EBIT estará en unos 37.400 millones de dólares, números similares para los siguientes años. Los beneficios para el 2023 serán de 27.600 millones de dólares. Si bien se espera que los beneficios bajen un tanto para el 2024, ya para el 2025 se tendría una recuperación. Es importante tener en cuenta que el margen neto está en un 37%. Otro dato importante es que el múltiplo per promedio ha estado en 12.3 veces. Si se tienen en cuenta unos IPEs o beneficios esperados por acción para el 2025 de 3.66 dólares, se tendría un precio objetivo de 45.5 dólares por acción, con un potencial del 34% en dos años, además de un dividendo cercano al 4% anual. Un elemento negativo es que el ROE ha venido cayendo y se espera para el 2025 que llegue al 9.7%, pero por otro lado el dividendo sí tiene una muy buena tendencia con un aumento esperado sostenido para los próximos años. Una de las razones por las cuales la acción no ha tenido una recuperación es debido a que las previsiones de los IPEs o beneficios por acción han venido cayendo en los últimos meses, pero por ahora aún se sostienen para el 2025 superior a los 3.6 dólares por acción. Pero es claro como las expectativas de beneficio para el 2023 y 2024 han tenido una caída importante. En esta gráfica vemos la comparación del múltiplo per actual comparado con bancos similares. Es claro que Bank of America tiene un ratio por debajo de otros bancos como el Wells Fargo o el JP Morgan Chase e incluso el USAID Bancorp. Esta gráfica nos permite ver la evolución del múltiplo per promedio en los últimos 5 años. Es claro como los múltiplos actuales solo han sido vistos en las crisis sanitarias del 2020. Este otro gráfico nos muestra la proyección del precio de la acción para el 2025 de acuerdo con el consenso de 23 analistas, quienes proyectan un precio objetivo de 35 dólares por acción con un potencial de valorización del 20.8 en dos años. De igual forma, en este gráfico vemos que los EPS o beneficios por acción esperados para el 2025 son de 3.6 dólares. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre si es una buena alternativa invertir en el Bank of America? Si bien se trata de una empresa en un sector que no tiene una expectativa de crecimiento bastante alto en sus beneficios para los próximos años, los múltiplos son realmente interesantes. Por supuesto que sigue el riesgo de una recesión profunda en los Estados Unidos o un aumento por encima de lo esperado en las tasas de la Fed, además de que no hay que descartar más quiebra en bancos. Por lo tanto, a corto plazo el comportamiento no es predecible, pero a largo plazo las perspectivas pueden ser interesantes. Pero no hay que olvidar que es posible que se tengan también nuevos jugadores en el sector. Los llamados neobancos o bancos 100% digitales podrían llegar rápidamente a lograr una parte importante del mercado bancario. Pero por ahora es evidente que el banco ha demostrado una fortaleza con un nivel de liquidez sólida. Un crecimiento leve pero importante en periodos de dificultades. Y una rentabilidad casi constante. Pero insistimos que esta revisión no se trata de una recomendación de compra de inversión. Una decisión de compra requeriría un análisis mucho más profundo y detallado. Si te ha gustado el contenido de este video regálanos un like y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Te parece que a los múltiplos actuales el Bank of America es una alternativa interesante de inversión? Ingresa a Invertología.com para más información.